Explíquenos los detalles de cómo quedó los resultados o los avances con la presidenta. ¿Qué fue lo que le dije? No, muy bien. Vamos a... ya arreglamos para que empiece a la brevedad posible la remodelación del Hospital de Valles. Son 500 millones de pesos que es con lo que se va a remodelar. Va a quedar totalmente nuevo el Hospital de Valles. Fue una prioridad para nosotros pedirlo antes que pedir carreteras, pedir algunas otras obras grandes. Nuestra prioridad es el tema de Ciudad Valles, el tema del hospital. Vamos a empezar ya las mesas de negociación para tratar de rescindir el tema del realito, los contratos, que la operación lo agarre Conagua y que ahora Conagua, con inversiones federales, se pueda arreglar el ducto totalmente nuevo y la capital pueda contar Conagua ya manejada por medio de Conagua. Que es lo que estamos tratando de ver. Obviamente va a haber resistencia de la empresa, pero la empresa sabe todo lo que ha incumplido, todo lo que ha fallado, todo lo que le ha robado a los potosinos, en pocas palabras. Porque vinieron y prometieron algo. Conmigo mismo hace un año, si ustedes recuerdan la reunión que vinieron los de la empresa y prometieron que iban a cambiar todo el ducto y no cumplieron, ni siquiera el tramito que iban a arreglar. Entonces ya están a destiempo en todos los sentidos. Entonces nuestra prioridad va a ser tener el realito funcionando al 100% con Conagua y empezar la brevedad posible también en la presa de las escobas, que también ya va a ser una realidad para la capital. La presa de las escobas arrancaría con ejercicio ya 2025 por parte de Conagua y por parte de la CEA. ¿Cuánta inversión? Este proyecto es de 600 millones para que no se vuelva a desfogar agua de la preja San José. ¿Qué quiere decir? Que sobre todo lo que llueva ya no se va a tirar, porque antes no había un vaso de captación atrás y todo entraba a la San José y la San José desperdiciaba al abrir con puertas y estar tirando agua siempre. Entonces con la presa de las escobas, esa gran cortina que se va a colocar, se va a llenar esa presa. Y va a tener otros 5 millones mínimo de metros cúbicos almacenados, que es lo que tiraba la San José. Entonces ya no se va a tirar agua y vamos a tener agua suficiente en la capital. Se va a retomar la presa La Maroma en Matehuala, que es el segundo proyecto de Conagua con nosotros. Vamos a retomarlo, vamos a arreglar el tema de aquí a diciembre para que también el próximo año podamos arrancar con esa presa y dotarle de agua al altiplano. El próximo año también arrancamos la Valle Estampico, que ya también está dentro de los 100 días de trabajo de la presidenta Sheung-Man. Y la verdad que muy contentos, la verdad contentos de muy buenas reuniones en el tema de seguridad. Nos felicitó a todos los gobernadores que vamos bien en el tema de seguridad. Vamos a estar ya aquí también, vamos a estar sesionando también sábados y domingos. La mesa de seguridad va a tener sesiones sábados y domingos para poder estar todos los días prácticamente viendo los temas de seguridad del Estado. Preguntarle también, gobernador, sobre, ayer comentaba el presidente municipal, Enrique Galindo Ceballos, que pues ellos están abiertos para el tema de la presa Las Escobas, sin embargo dijo que pues era importante pedirle a la presa al realito un nuevo ducto, como usted lo comenta, que no cumplieron para que pues llegue el año. Ya lo estamos viendo eso, ya estamos en eso. En otro tema del presupuesto para el próximo año ya tienen más o menos... ¿Avanza? Va a ir igual, casi va a ir igual. La presidenta nos pidió no extralimitarnos. Va a ser un año complicado, no para San Luis, para todo el país, para todo el mundo. Va a haber mucha recesión en muchas partes del mundo. Entonces, dependemos también de muchos mercados. No nada más es en México. Vamos a irnos muy conservadores con el presupuesto. Muy seguramente lo vamos a repetir. El de 60 mil, 60 mil y fracción. Y bueno, pues ya si sale más y cae extra, pues se irá directamente a obra pública. Es como vamos a tratar de cuidar el presupuesto. Sí, se había tocado también los temas de comunicaciones, la carretera 57, el segundo piso, el tren de pasajeros. Sí, tocamos todo, todos los proyectos. Vamos con el tren de pasajeros, con Terminal San Luis. Vamos a explorar incluso el Museo del Ferrocarril para ver si volviera a funcionar como una gran estación en la Alameda. Que llegara la Alameda del tren de pasajeros. Vamos a explorar el Museo del Ferrocarril. Que una parte del museo pueda servirnos de estación. Otra parte del propio gobierno del estado. Otra parte es hacer la ampliación hacia adelante. Que hay gran zanja para poder hacer la estación. La otra parada es estación 14 en Matehuala. Que también va a ser de gran utilidad para toda la zona turística del antiflano. Eso es un hecho. Así es como va a funcionar el tren México-Laredo pasando por San Luis. Trabajamos también varios proyectos carreteros. El segundo piso y el teliférico que lo vamos a explorar también. Estamos muy contentos porque a lo mejor puede ser una realidad. También el teliférico y el segundo piso. Preguntarle también... ¿Perdón? ¿Le dieron perdón del segundo? El segundo, el 2026 estaríamos ya trabajando en este proyecto. Esos dos son para 26. Los prioritarios son ya ahorita 25. Visitará Ciudad Valles porque habrá nuevas oficinas de la Secretaría de Comunicaciones. Sí, voy a andar por allá también en Valles. Y preguntarle si va a aprovechar esta visita ya que hay una empresa vencedora. ¿Va a tener que meter mano dura la Secretaría de Comunicaciones y Transportes? No a vencedor, a todas las líneas. Y sobre todo las de la zona industrial que no están muy reguladas. Siguen operando muchas en irregulares. No tienen el suficiente cuidado para los trabajadores. Entonces vamos a hacer un operativo, pero general. No va a ser específico una empresa. Gobernador, ¿cómo va la casa de las niñas y personas adultas? Los resultados que llevan hasta esta visita. Padrísimo, ¿por qué no van a visitarla? Deben ir a visitar a los niños y a los adultos mayores. Va muy bien. Todos están muy contentos. Tenemos menos del 50% de lo que se tenía en la Casa de Gobierno de Trabajadores. ¿Y hay alguna instrucción para las personas indigentes, gobernador, ahora con los ríos que vienen para diciembre? Sí, ya por ahí va a presentar Protección Civil los Refugios. Para diciembre, como cada año lo hemos hecho. Y bueno, tener en cuenta, cuidarnos por las temperaturas, que este año se prevé bajarán un poquito más. Ok. Gracias.